La final más vista del mundo, Tigres contra Monterrey Bueno, menos si vives en el centro de la república, dicen que ahí nadie la va a ver Aquí la tiene Monterrey, recuerda que en la descripción está el link del video Siempre y cuando no vivas en Monterrey, porque si no, pues creo que no lo va a estar en televisión abierta Ahí no va a salir, le lleva a Carlos Sánchez No te vas a entrar, sigue corriendo, se la da, Molina, Molina quiere disparar Se frena totalmente, se pone de nalgas, otra vez, la tiene, disparo, fuera El portero solamente se lanzó para ver chongos Vemos la magia, la repetición, el 360 que dio, disparo Y el portero se lanza, pero para agarrar una paloma, ahí no estaba la bola Uy, de nalgas cae, corre por toda la banda, se mete al área, tiro, cabecita, por fuera La mandó Pajuares, Molina tenía el gol, lo acaba de fallar de una manera impresionante Cabezazo, el portero más como un balazo, se quedó mirando Ojos de zombie, ¿qué le pasa? La tiene otra vez Monterrey, parece que es el que está jugando Se va hacia el back, la manda filtrada, la tiene Molina otra vez Perfecto recorte, se la da en el área, tiro, portero, again Que baile, y toma, por cochino, que baile, le está poniendo Monterrey a Tigres en el inicio del partido Vemos la jugada, se la aventó y vámonos No se ve tan fuerte La tienen, otra vez la filtra, Monterrey llega otra vez, se frena totalmente Pasa al área, disparo, portero otra vez, haciendo el héroe Está haciendo el héroe, Guzmán Qué manera de atajar la pelota Pim, iba para afuera, pero para qué hacemos confianza Mejor la mandamos Pajuares La tiene Tigres, taconazo perfecto La tiene, entra al área, va a disparar Marcaron los billetes, sí, los billetes Penalti Y aparte tarjeta amarilla Para Iván Pirriz Penalti A favor de Tigres Después de que toda la billetiza se paga así como contra la América Bueno, van a decir que no Bueno, si nos ganaron bien, para qué nos hacemos Vemos cómo sufre Viene el bueno Guiñac, tiro, disparo Va a gol De Tigre Ya va ganando 1 a 0 Con Toyo, el juez de línea transparente Se trepa a la pared para celebrar Y todos los Tigres Están celebrando el primero En la final Vamos a ver la magia De la Repetition Pum Chacalaca Directito en la que piensa Vemos el disparo perfecto Ahí donde nadie la para Bueno, a menos que te adelantes Si andas de puerto y te adelantas Pues si la paras Ahí van todos los clones War Celebrando con Guiñac Todos felices Vamos Continúa el partido La treisosa en Mede Canch La tiene Pedrito Disparo Perfecto ¿Qué está haciendo? Tiro Gol El segundo El segundo de Tigres Todos los clones War En la afición Gritando Tigres, Tigres Vemos la manera En que pilna Contrapié Todo loco y chueco Pero va para adentro Vamos Mira que física Y mira el portero Dice Yo mejor me quito Que entre Y va ganando Uno a cero Perdón Dos a cero Lo que es Tigres Vengan a mi Monterrey trata de responder Ah no es Tigres Sosa Hace el freno Se para Mira nomás que manera Entra al área Está de nalgas Regresa Disparo Fuera Arribita Casi Por nada Sosa Mete el tercero Que sería el total Del fin de esto Se lleva Molina Por Mede Cancha Se la pasa Sánchez Sánchez la parte Ahora para Ortiz Ortiz anda bailando Chachachar Mede Cancha Y se acabó El primer tiempo Estamos en el segundo tiempo Guiñac la lleva por Mede Cancha Desde el corte Otra vez Hacen la de Uy se tragaron al Barcelona Va a disparar Fuera Por un momento Pensé que estaba viendo Al Barcelona Amarillo Vemos el disparo Como quería volar Y después dispara Y el portero Se tira pero para abajo La lleva a Monterrey Quieren responder La tiene Solo Sánchez Sánchez Disparo Portero Guzmán Salvando el arco Against Emociones Cálmate Cálmate Tranquilo Te va a dar algo Vemos la manera En que llegó el pelonch Y tira Y con la man Se la manda para afuera Ahora la tiene Tigres En medio de Cancha La tiene Quiñones Quiñones Corra Quiebre despacito Manda un pelotazo Para el otro lado Y cabecita Se la corrigen Dueñas Va a disparar Barrida salvadora Media cancha Otra vez Monterrey Intentando responder La tiene Biscayne Ahora para Ravsens La tiene B Va a disparar La tío Disparo Y el defensa En última instancia La manda para afuera La tiene Ortiz Otra vez Le agarra Carriño Disparo Para Juárez El portero Solamente la mira La tiene otra Gargano Gargano Para B Fonmori Disparo Portero Guzmán Salvando Todas las papas Vemos la manera Tan espectacular Del águila Queriendo volar Viene la bola Y Guzmán La agarra abajo Otra vez Monterrey Quiere empatar Omino A acercarse Manda el centro A los tumbos Trata de llegar Cabecita La tiene Disparo Fuera La lleva En media cancha Guiñac Guiñac La agarra Lo que es Sánchez Sánchez Se quiere apurar La tiene Para Se acabó Es campeón Tigres Champion Obje la liga El Ed El Ed 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 Gracias por ver el video.